de que estemos recibiendo a los 26 jóvenes que forman parte del segundo congreso juvenil 2017 bienvenidos a este congreso que es su casa que es la casa de todos los quintanarroenses vamos a darles un fuerte aplauso por favor a todos los congresistas a Carlos Fermín Canul Herrera por el Distrito 1 Katia Reina Alcocer Cuchín por el Distrito 2 José Eduardo Paredes Ávila Distrito 3 Talía Jocelyn González Cap Distrito 4 José Francisco Cuervo Carballeda Distrito 5 Carolina Olivares Eliseo Distrito 6 Manuel Santiago Tunzen Distrito 7 Sandra Muñoz López Distrito 8 Paulina Manzano Cermeño Distrito 9 Emanuel González Cruz Distrito 10 Victoria Tsuk-Tsuk Distrito 11 José Alberto Chan Nahuatl Distrito 12 Fabián Orlando Flota Becerra Distrito 13 Quiaved Jocelyn Ruiz Cuxim Distrito 14 Vera Miroslava Haddad Castillo Distrito 15 Joshua Rodríguez Mansur por Benito Juárez Wailer Josué Díaz Ricalde por Isla Mujeres Ener Ismael Tun Tzab por Puerto Morelos Araceli Guadalupe Hernández Carrillo Lázaro Cárdenas Edgar Eduardo Cruz Martínez Solidaridad Josué Leonel Llama Espinosa Cozumel Carlos Adrián Sánchez García Tulum Yacyra Dan Vázquez Arabia Felipe Carrillo Puerto Héctor Bacalar Cristian Gómez Tocz José María Morelos Wilfrido Ricardo Martín Burgos Porotón Peblanco Bienvenidos todos congresistas Ustedes los jóvenes representan un núcleo muy importante en la sociedad de nuestro Estado que busca ser escuchado y tomado en cuenta por las diferentes organizaciones por las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y sobre todo por quienes los representamos a través de su voto Es por eso que el día de hoy reconocemos el trabajo de cada uno de ustedes Se han ganado con base al esfuerzo y conocimiento el poder estar el día de hoy aquí representando a sus municipios y distritos electorales Ustedes como generación tienen el gran reto y la gran responsabilidad de comprender la realidad del país y de nuestro Estado para poder transformarlos sobre todo en este mundo actual que va cambiando tan rápido Estoy segura que van a aprovechar al máximo este Congreso que nació con el propósito de ser un espacio de análisis y expresión juvenil a través de la formulación de diversas propuestas legislativas que nos ayuden a mejorar nuestro marco normativo estatal Durante estos tres días van a conformar mesas de trabajo tendrán talleres y conferencias y diferentes actividades que les ayudarán a enriquecer sus conocimientos y aptitudes tanto en el ámbito profesional como personal Ojalá que después con todo esto que se lleven con todo el aprendizaje y crecimiento lo puedan poner en práctica en su vida diaria y puedan generar un cambio positivo tanto en sus comunidades como en la sociedad en general Al final les aseguro que se llevarán nuevas ideas nuevos conocimientos y sobre todo nuevas perspectivas de sus compañeros congresistas que aunque vivan diferentes situaciones cada uno y traigan diferentes propuestas se darán cuenta que al final las problemáticas que nos conciernen a todos y las ganas de trabajar por un mejor Estado siguen siendo las mismas para cada uno Les quiero pedir que esto no se termine aquí Este Congreso Juvenil debe ser tan solo uno de los tantos escalones que irán subiendo para alcanzar sus objetivos y la exitosa carrera que estoy segura que cada uno de ustedes va a lograr dentro del servicio público, privado o en el ámbito que a ustedes así lo quieran pero siempre con la vocación de servir a los demás y que con el mismo ímpetu que defenderán sus propuestas e ideas y su trabajo durante estos tres días defiendan a lo largo de su vida personal y profesional sus ideales y nunca traicionen sus principios ni sus valores Por parte de esta decimoquinta legislatura y desde la Comisión Juvenil con Igualdad de Oportunidades nos comprometemos a trabajar en las mejores iniciativas que se desarrollen en este Congreso para que se conviertan en iniciativas de ley y vamos a trabajar muy duro para que se den cuenta que los sueños sí se hacen realidad y que el trabajo de todos ustedes por lo que creen y por lo que están aquí va a seguir adelante que las palabras no solo se las lleve el viento que los documentos no se queden solo guardados en un cajón sino que el trabajo de todos ustedes se demuestre que creen y que van a lograr un mejor Quintana Roo para todos nosotros Muchas gracias y bienvenidos nuevamente Invitar también a todos nuestros compañeros diputados que nos acompañen en la cena de bienvenida de nuestros congresistas y en todas las actividades a través de estos tres días los esperamos y los vemos ahorita en la cena Muchas gracias Gracias diputada Tiara Chelesque Diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día El siguiente punto del orden del día es la intervención de la diputada Laura Serberinstein Navarrete con motivo del día del médico en México En tal virtud se le concede el uso de la voz a la diputada Beristain Navarrete Gracias Adiós Gracias 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 Gracias